La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA firmó un convenio con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca para la implementación de la Diplomatura en Informante Turístico. Concretamente la provincia definió tres ejes de desarrollo, la minería, la industria, pero sobre todo el turismo, que tiene un enorme potencial. En ese sentido, nosotros estuvimos hace un tiempo cercano con la Federación Económica y había empresarios del área turística y nos planteaban la necesidad de no solamente hacer una fuerte inversión por parte de la provincia en infraestructura, sino sobre todo capacitar. El turismo es algo que viene para quedarse, hace falta una cultura turística y eso se logra en parte también con la capacitación de gente, con la capacitación de recursos humanos y en ese sentido la Facultad va a poner el recurso humano que tiene a los organismos que lo solicitan. En este caso es una diplomatura de informante turístico donde la Secretaría nos encomienda la formación de los informantes a través de una diplomatura que tiene tres módulos. Un primer módulo que es la política turística del municipio, un segundo módulo que son habilidades blandas y duras que tiene que tener el informante turístico que va a estar a cargo mío y de la Magister Rosana Jury de la Facultad. Y luego viene una parte que es el manual del informante y los protocolos que debe cumplir en cada lugar que haya una oficina de información turística. La idea es que esto se complemente con prácticas en el lugar, ya sea en una OIT o en el atractivo, para que evaluemos cuál es la competencia que cada informante va adquiriendo a partir de la diplomatura.